El secreto mejor guardado de El Salvador son sus playas, son 320 kilómetros de playas espectaculares con arenas diferentes, blancas, negras, café y lo más sensacional es que la gente puede venir a bañarse en el mar los 365 días del año porque sus aguas son calientitas, como eso, espérame. ¡Gracias!